Tenías razón en lo que si no habas. Ramiro y yo somos algo más que primos. Ya. Ya. ¿Y no me vas a decir nada más? Te juro que hasta el último momento estaba deseando que todo esto fuera fruto de mi imaginación. Pues ya lo es. No lo es. Pero bueno, lo dices así tan normal y te vas a casar con mi mejor amiga. Confío en ti, Justo, y en tu lealtad. Por eso, espero que me guardes en secreto. ¿Tú sabes el daño que le vas a hacer a Benigna cuando se entere de todo esto? Benigna no tiene por qué enterarse. Tu anterior matrimonio también estaba... Tenías a esa mujer engañada porque hasta hace poco has estado casado, ¿no? Natalia sabía toda la verdad. Ya a ella no le importaba porque estaba enamorada de otra mujer. Lo nuestro fue un matrimonio de conveniencia. Bueno, pues mira, me alegro por vosotros dos. Pero Benigna está enamorada de ti. No voy a consentir que sigas con esta farsa. Verás, triunfar es una carrera de fondo. No basta solo con llegar a la cima si no hay que saber mantenerse. ¿Y qué me quieres decir con eso? Ser galán. Es un trabajo a tiempo completo. Las mujeres tienen que suspirar por ti en sus casas, en los cines. ¿Y? ¿Y qué pasaría? Si se enteraran de que el hombre por el que suspiran es más que un primo para su primo Ramiro. Sería el fin de Lorenzo Bravo. ¿Y cómo reaccionarían los productores? Dejarían de llamarme. El fin de mi carrera. Pero eso no te da una excusa para destrozar la vida de otra persona. Y más si es mi amiga. Lo sé. Lo sé, pero las cosas no son blancas o negras. ¿No? ¿Y de qué color son, Lorenzo? Mira. Al poco de morir, Natalia, comenzaron de nuevo los rumores sobre mí y los directores dejaron de llamarme. Sí, que es justo cuando compraste el quince, ¿no? Exacto. Quería asegurarme cierta estabilidad económica por si había problemas. Bueno, y ahora que tienes la estabilidad económica ¿se puede saber por qué tienes que pasar otra vez por esta farsa del matrimonio? Porque necesito seguir haciendo películas justo. Necesito oír acción. Ser el gran Lorenzo Bravo. Vamos a ver. Acabas de hacer perdidos en todo. Tú, ¿no? Pero con un director nobel y por cuatro perras. Ah, que va a ser lo próximo, ¿verdad? ¿Una película de esas de terror donde salen las chicas desnudas? No, no. No, justo. No quiero que me sigan llamando los directores de primera fila. Por eso necesito casarme. Bueno, vale. Me parece muy bien. Cásate. Cásate con quien quieras menos con Benigna. Ya está.